Vamos Don Rodi, arrancandonga, se mueve, se mueve, se juega, se juega Uruguay, Brasil. El fútbol del Sub-20, torneo sudamericano en esta producción de Tenfield. La pantalla de BTV para todo el país, desde Maldonado, desde el estadio Domingo Borguenio Miguel. Jugando Eduardo para Cajú. Ahí va el 6, tocando por este lado para Gerson, la marca del Guille Cotunio. El envío para Franco a costa, se escapa al 11, se viene a costa. Ahí va Franco al medio, rebota en Eduardo. Es córner, tiro de esquina para Uruguay en 35 segundos. Atención con este tiro de esquina, Mauricio Lemus y Cavaco están entre otros en el área. El córner de Gastón Pereiro, cerrado, el puño del arquero. La persigue Jaime Baez. Allá va Baez, cerrado, a costa. La sacó el arquero, increíble. La sacó Marcos, tremenda atajada del 1. Uruguay con toda entrada. Nace el aliento de la tribuna. Un momento, un instante, 27, primer tiempo. En producción de Tempfer en la pantalla de BTV, Uruguay, Brasil 0 a 0. Facundo Castro, centro largo, cabezazo, gol. Gastón, gol. 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 Gol, uruguayo, Gastón Pereiro. Gol de la celeste. Gol de la más hermosa del mundo. Gol de uno que sabe. Por eso le exijo tanto. Gastón Pereiro entra, conecta. Y Uruguay está en ventaja. 28, primer tiempo. Uruguay 1. Brasil 0. Gastón Pereiro en las alturas. Deja permanentemente dos a la hora de ejecutar. Eso hace también que salgan dos de Brasil a los 9.15. De la distancia renaventaria. Facundo Castro en el córner. Viene el envío del 7. Cerrado, cabezazo. Del Indio Cavaco la sacó el arquero. Tremenda atajada de Marcos. Salto con flecha y todo del Indio. De Erika Triel Cavaco cerca Uruguay del segundo en las alturas. Va Eduardo. Arambarri no marca. Nández intenta. Tocó la pelota el 5. Y sale Baez. Allá va Baez. Marca. Guillerme. El cruce con Facundo. Ahí llegó Castro. Van los tres por el otro lado. La adelanta y pasa el 7. Centro largo para Baez. Al medio. Pereiro. Y la definición del 10 se pierde arriba. Saque de arco para Brasil. Diagonal pide el entrenador. Centro de Facundo. Ahí llega Castro. Leemos rebote. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Arambarri. Arambarri. Tocó la pelota en el 8. No lo invocaremos de vuelta de cabeza. Tomá. Embocados de vuelta de cabeza. Uruguay 2. Brasil 0. El bomba. El bomba. Uno de los motorcitos de Uruguay en el medio. El de tropezón. El de salto. Arambarri. El 2 a 0. Los embocamos nomás. Arambarri va. Empuja Arambarri. Hable para Castro. Tiró. Tapó Marco. Marcos. Feija. Yanela da Guleira. Marco. Cerró la ventana del arco. El 1. Tiro de esquina para Uruguay. Ahí se acomodó el 11. Giró por este lado. Y gana en el mano a mano Kennedy. Le pega Kennedy. ¡Bruciaga! Tremendo remate del 19 brasileño. Que baja abruptamente. Gran noción de arco. Le pegó prácticamente desde Río de Janeiro. Desde la ciudad. Maravillosa. Notable. Gastón metiendo los dedos. Nández. Se termina. Se acaba el partido. 93 con 50. Viene largo el envío para Franco Acosta. Auro. Siguió de largo el delantero de Fénix. Va a pitar el ecuatoriano. Rodi Zambrano. Uruguay. Señoras y señores. Gran partido de la Celeste. Enorme desde el punto de vista. Está táctico. De lo más de lujo que hemos visto de los últimos años. En lo táctico. En el orden. En la prolijidad. En la mentalidad. En ir a trabar, marcar, morder y también jugar. Gran victoria Celeste. Que lo acerca al hexagonal final. ¡Gracias! ¡Gracias!